Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, presidió la reunión del Grupo de Dirigentes del Partido del Comité Nacional de la CCP-PCH. Durante la reunión se señaló la importancia del informe presentado ante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, y se enfatizó el estudio y la implementación de estos principios guía como principal labor política de la CCP-PCH. Asimismo, se llamó a educar y a guiar a los miembros de la CCP-PCH con el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era, con especialidades énfasis en las principales decisiones y planes adoptados por el XX Congreso Nacional del PCCH, cumpliendo el papel de la CCP-PCH como órgano consultivo especializado. CGTN en español.